y esta vez, hola radio escuchas, hola radio escuchas, lo que tenemos en mente, sí, es tener una pijamada, es tener una pijamada, una pijamada a las dos de la tarde, exacto, y pues de nuevo tocando el tema del veganismo, que para no variar, sorpresa vaya sorpresa, solo que lo que queremos hacer ahora es un jueguito, una trivia, una trivia, ¿no? Sí. Una trivia. Ah, yo quisiera decir una cosa, porque luego siento que trivia la gente se lo toma muy a la ligera, y cree que hacer una trivia es solo hacer preguntas, y según yo, el chiste de la trivia es que haces una pregunta... Ok. ...con tres posibles, ay, con tres posibles respuestas, por eso es trivia. Claro. Tres vías. Claro, 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 ya, ya. Yo solo quiero decir. No, no, pero sí, sí, es verdad. Sí, pues sí, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar para comer también mientras. Porque no hay pijamada sin comida. No hay pijamada sin hot dogs. No hay pijamada sin hot dogs. Veganos. Exacto. Bueno. The Beyond. Muy sabrosas, por cierto. Muy sabrosas, sí. No nos están patrocinando, es por el gusto. Creo que sería bueno. Me voy a alejar de la cámara cuando coma, digo del micrófono. Bueno. Que lo digamos porque así también no se mal piensa. Es por el mero gusto de comer. Palchichas veganas. Y porque tenemos hambre. No, también tenemos hambre. Bueno, entonces. Entonces. Acá tenemos, para quienes nos escuchan, ahí está. Y para quienes nos ven. ASMR. Ahí está. Follies. Son follies. ¿Qué es follies? Los follies son los sonidos de efectos que se agregan en una película. Pero no sonidos de efectos especiales. No, como los tacones. Exacto. Alguien tirando agua. Muy bien. Algo así. Entonces. Perfecto. No. Ingo. Follies. Ingo vas a elegir. Muy bien. Elegiste muy bien. Elegiste este. Yo la hago primero para que veas cómo es. A ver. Ah, sí, sí. Porque también no me había quedado muy claro cómo era el asunto. Está la pregunta y tienes tres opciones de respuesta. La correcta es la primera, pero si me las lees en orden, entonces ya voy a saber cuál es la primera. ¿Ok? Yo las tengo que modificar. Sí. A ver. Solo el orden de las respuestas. Pero yo te la leo a ti. A ver. Ok. Primera pregunta. ¿Cuál de estas ofrece opciones veganas en México? A. McDonald's. B. Tox. O C. Pizza Hot. C. T. C. C., C. C. Ah. Ajá. Es que no estoy seguro, porque no... O sea, creo que es McDonald's. Diría que es McDonald's, pero si me hubieras dicho Burger King estaría seguro. Ahí te va. O Carl Junior. Ahí te va, porque Acabo de notar que les pusimos Una bella camita ahí ¿Dónde tienen que estar todos? Aquí, donde huele a comida Ahí está su bella camita para que puedan estar No, no les interesa Ok, estoy diciendo que ofrezcan Opciones veganas No que ofrezcan Opciones veganizables O sea, no me estoy refiriendo A las papas fritas de McDonald's Claro, sí, sí No, 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 que hay una hamburguesa vegana O sea, una billón Ok Te digo, yo me voy por McDonald's Porque las cosas no sé ¿Respuesta final? Respuesta final Empezamos mal, Ingo Empezamos mal ¿Quieres saber la respuesta correcta? Sí La respuesta correcta es TOX ¿TOX? 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 ¿Y sabes cuál es su...? Bueno, más bien TOX se asoció con esta marca que viene con todo ¿Notco? Notco Ah Que se están metiendo por todos lados Ya en Starbucks también están y así Mira Sí Pruébenla, está sabrosa la marca ¿No? Está sabrosa Y son buena onda Son buena onda, sí Sí Nos dieron Igual, no nos patrocinen Sí, no, fue porque me gané un concurso Se ganó un concurso, Bárbara Y le dieron unas cosas bien simpáticas Bueno, entonces voy yo, ¿no? Ahora Siguiente pregunta Elija Liliana, elija Muy bien, elija muy bien Elija muy bien Écheme la suerte, Liliana Elija muy bien A ver Yo quiero hacer eso Ok ¿Quién narró el documental Erlings? Todos estamos traumatizados Ni siquiera necesito que me des las opciones de preguntas Bueno, los voy a decir Digo, de respuesta Leonardo DiCaprio David Attenborough Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix, sí, obviamente Baby Joaquin Phoenix Sí, 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 sí Sí Sí, porque Leonardo DiCaprio hizo otros Pero con respecto al medio ambiente Ajá Y creo que está apoyando algunas cosas De veganismo Me parece que se hizo vegano Leonardo DiCaprio Algo así, no, está un poco como en eso En esa onda Este Y David Attenborough hizo uno Acaba de salir uno, ¿no? Que vimos No, ya tiene como un año, ¿no? Sí Bueno, sí, cierto Salió ahí en Netflix Pero En realidad Menciona el veganismo Pues está como raro Dice ahí que Que Disminuyan el consumo de peces Así como O sea, como que quieren Pero no quieren entrarle al tema No, hablan de toda la cuestión Del ambiente Y sí, hablan de De Los animales Y los incluyen dentro de Toda la narrativa Lo que pasó fue que Al final Dice varias opciones O sea, como Varias medidas Que se pueden tomar Para Disminuir el impacto Ajá Y entre muchas otras Mencionan el veganismo ¿No? No No dicen realmente El impacto que tiene el veganismo A favor de estas Eh Causas Solo Pues por ahí lo mencionan Como una más Y eso pues sí Es como La crítica que se le hace Es un poco la visión Occidental ¿No? De los animales no humanos Es decir No lealmente Les reconoce La existencia Sino Sigue Viéndolos desde el punto de vista De la ciencia occidental ¿No? Que es Pues están ahí Y se necesitan Para que sobrevivamos Sí Sí Pero más allá También existen en sí mismos ¿No? Que es la Pues la idea central De Del Del Veganismo ¿No? Que es O del antiespecismo Si lo que es Así Porque luego entramos En disputas Sobre si O de los veganos Éticos ¿No? Para eso Claro Entonces este Pero bueno Joaquín Phoenix Sabemos que es un Apoya a PETA Desde hace un montón De tiempo Sí Es súper activista Sacó un discurso Súper lindo En En los Oscars En los Oscars Y además Hizo que el menú De esa De ese año De los Oscars Fue todo vegano Exacto ¿No? Este Bien Sí Es Es Un Grandes fans De Joaquín Phoenix Grandes fans Es La verdad Va Va a pasar a la historia Pues Sí Como un Un Artista Que genuinamente Criticó A la sociedad Desde un punto de vista No violento ¿No? Sino Solo confrontativo Evidenciando una fractura Fuertísima ¿No? Pero bueno Joaquín Phoenix Que te lo elija Mi Chica No elígame uno Por favor Muchas gracias Elegiste Perfecto Pero yo quiero hacer El ASMR Pero Me lo vas a pecar Con tus papas Vamos a ver La siguiente pregunta Pregunta número 4 Ya Es la que quería Que me saliera Ok ¿Quién de estas actrices Es vegana? ¿Listo? A Natalie Portman B Sadie Sink Que es la pelirroja De Stranger Things O C Ronnie Mara Sé que Natalie Portman ¿Quién es Ronnie Mara? La esposa de Joaquín Phoenix Ah Ah Entonces todas las anteriores Debe de ser Sí Sí Bueno podría haber sido A y C también Pero bueno Me envalentoné Sí Me envalentoné Todos los anteriores Ah claro La pelirroja De Stranger Things La he visto Promocionando algunas cosas Sí Ah mira En Instagram O sea Yo vi un video En el que Millie Bobby Brown Que es Eleven Le dice a Sadie Sink Dice Ah esta es muy orgullosa De mí porque Fui vegana todo el día Claro Como si fuera Siempre ¿no? Como si fuera algo Hacia nosotros Bueno pero Linda pues Pero bueno sí No no se entiende Lo que pasa es que también Es como Pues más bien Qué chido que hiciste Algo lindo Para otros seres Sí Sí porque también está La de Harry Potter Ah sí Ivana Lynch Mira ella también Que justo Acaba de Unirse con Melan y Joy Para sacar un podcast Ah claro Sí Me enseñaste Sí Y ya tienen creo que Dos episodios Hay que Mira Porque la verdad Es que para mí Melan y Joy Es Top Es top Es la mejor Exponente y vocera Del Antiespecismo Que existe actualmente Para mí Pero bueno Es otro tema Este También está Ahí Pero es que tú No la viste De Game of Thrones También está Una chica Afrodescendiente No sé cómo se llama Sí Sé a quién Te refieres Yo tampoco sé Cómo se llama Pero ella también Que hacía un personaje Que era cercano A A A la reina Ahí sí Yo solo vi la Sí, sí Solo vi la primera temporada Entonces no sé Pero sí Ubico más o menos A la reina Que era buena Y que se hizo mala Porque había a la reina Que era mala Y siempre fue mala Una Lannister Fue bastante Straightforward Pues Coherente Consigo Fue bastante coherente Se mantuvo No, congruente ¿No? Fue bastante congruente Se mantuvo Este Y la otra no Bueno En realidad Para mí no fue tan grave Pero Pero para quienes vieron Puede ser Para quienes vieron Esa serie ¿No? Este Voy yo Ingo Elija Es correcto Eligió muy bien Sí, sí Todavía tiene un poco De sabor Esa taza Eligió muy bien Eligió muy bien Muy bien Salud ¿Quién de estos artistas No es vegano? Moby Ariana Grande Taylor Swift Billie Eilish Ay, puse cuatro Esta fue una cuatro y vía ¿Qué? Entonces vas tú Se fue mi ayudante Así que Lo elegiré yo Lo elegiré yo Ok ¿Estás listo? ¿En qué año Surgió el término Vegano? A 1970 B 1944 C 1984 Me parece que viene De la La sociedad Vegana The Vegan Society Entonces me parece Que el término Es Bastante Viejo Pues O sea Me voy por 1940 ¿Qué? ¿Cuarenta? ¿Y qué? 44 Correcto Correcto Sí, ese término vino de Lo sacó la Vegan Society Para definir a quienes Buscaban Principalmente el antiespecismo ¿No? Como que el vegetarianismo No era lo suficientemente Expresivo ¿No? Claro Bueno, hasta donde yo recuerdo Si alguien por ahí Tiene el dato más exacto Lo puede poner en los comentarios Y se agradece Pero hasta donde tenemos ahorita O tengo yo más bien ¿Entendido? Es Es de ahí Muy bien Perfecto No No busqué mucha explicación Honestamente Muy bien Voy Ingo me ayuda No, yo no te ayudo Si no tiene nada A ver, el micro ¿Viene me ayuda? Muy bien Eligio, muy bien Esto es muy bien No es muy bien Disculpen ¿Por qué la mayonesa No es vegana? A. Tiene leche B. Tiene manteca C. Tiene huevo C. Tiene huevo Tiene huevo Tiene huevo Este La Esa Pregunta La puse Porque luego la gente Cree que la mayonesa Es lácteo Ah, mira Como es blanca Y como es Aderezosa Claro Luego creen que es un lácteo Pero no Sí, que el asunto Por el que no es Es porque No, Ingo, basta No sé cómo es Bájese a dormir ya Pero no Es porque Es porque tiene huevo Ajá Este Bueno, está bastante No hay más que decir de eso ¿No? Chiquen, ¿quieres leer lo siguiente? Ok ¿Estás listo? Listo Tan listo como se puede estar ¿Cuántas vidas de animales Salvaría una persona Con una dieta plant-based En ochenta años? A Veinte mil doscientas B Veintinueve mil doscientas O C Trece mil doscientas Ay O sea Veinte mil doscientas Veinti ¿De qué? Veinte mil doscientas Era el otro Veintinueve mil doscientas Veintinueve mil doscientas Así es, baby Veintinueve mil Casi treinta mil vidas al año No, no En ochenta años En ochenta años Pero una persona Una persona Muy bien Sí Era interesante la pregunta Era un cálculo Que nunca uno se pregunta Sí, no Está muy Es un buen Casi treinta mil vidas O sea, en una vida En tu vida Más o menos En ochenta años Salvas Casi treinta mil vidas Ajá Solo por no comértelas Solo por no comer Solo por no tener esos hábitos Bueno, sí Y no usarlos y así Ajá Muy bien Voy súper perdiendo Ya tengo dos malas Ingo, ¿me ayuda a elegir Una que haga que se equivoque? Papi, no Muy bien ¿Por qué me sigues dando Si no tiene nada? Muy bien Elegiste muy bien Gracias ¿Cuál de estos es considerado El país más vegano? A, India C, Australia X, Noruega 5, Taiwán X, Noruega No, no, no No es mi respuesta No es mi respuesta Listo No, no es cierto Taiwán Ay, no vi Sope No vi, no vi ¿Tú cuál dirías? Taiwán Taiwán Este Yo pensaría que la India Pero Pero es cierto No Aunque son vegetarianos Aunque tienen la cultura Hindu Del respeto hacia las vacas Principalmente Es uno de los mayores Exportadores de pieles Mira La India Lo cual es bastante triste Y La mayoría son vegetarianos No veganos Pero si Supongo que así Sin saber Uno pensaría que la India Por la cultura hindú Pero esas dos cosas Pues son Bastante importantes Que no es No son veganos Son vegetarianos Y es uno de los mayores Exportadores de pieles Mira De piel Al mundo Eso si no sabía Si Supongo que Taiwán También al ser un Un país En primer lugar Chico En segundo lugar Asiático Pues tiene sentido Que tengan más hábitos Veganos ¿No? Porque también Los Las personas asiáticas Creo que son de las que más Tienen intolerancia A la A la lactosa ¿No? Sí, sí Son 95% de los asiáticos Son intolerantes A la lactosa Y en sí Pues el consumo Los platillos Orientales O asiáticos Pues también pueden Prescindir mucho De los productos De animales Sí Sí Lo más es el pescado ¿No? Que O sea Que consumen Como animales marinos Creo yo Sí Sí, te digo Es como le llaman Ya al pez Que está afuera Del agua Del agua Sí Y te digo Al ser también Un país Más Chico Pues quizá No tiene tanto Comercio En ese sentido No sé No lo sé Me voy más Por otro Lo del país Chico Sí Supongo Pero por ejemplo Tenemos Uruguay Claro Que tienes Tres millones De habitantes Y trece millones De vacas O sea El ser poca gente No les impide Ser especistas Claro Entonces Me parece que va más Por lo otro Que dijiste Como Sí Influye Obviamente No es lo mismo Tratar de hacer Que México Sea vegano Proporcionalmente Porque somos Ciento veintisiete Millones Ah sí Nos comparamos Con Uruguay Por ejemplo No sé cuántos Millones de habitantes Tiene Taiwán Pero en Uruguay Que hay tres millones De habitantes Sí O sea Dirías No bueno Es el país Cuatro veces más Vacas que humanos Ajá O sea Eso es Es un dato Bastante fuerte Para ser un país Tan chico Y que pueda generar Tanto daño Claro Al medio ambiente Y a otros seres sintientes Claro sí Y sin mencionar eso Imagínate Para tener En esa industria Pues las violaciones En derechos humanos Que tienes que hacer En países que se consideran Como Pues de los más Altos en Latinoamérica En cuestión de calidad De vida Y imagínate La cantidad de violaciones En derechos humanos Que tienes que tener Para tener un sistema Agroalimentario Que produzca Trece millones De vacas Sí Pero bueno Taiwán Taiwán Interesantemente Puse Noruega Porque Por el halo Europeo De la Justo De la calidad De vida Y de la conciencia Y todo eso Como otra opción Y puse Australia Solo para Reírnos Australia Es de los mayores Sí Contaminantes Creo que el segundo Productor Exportador de carne Quizá tercero Porque entre los tres mayores Son Inglaterra Bueno El Reino Unido Estados Unidos Y Australia Pero creo que El Reino Unido Es el número uno Es tan interesante Ver cuántos habitantes Tiene Reino Unido Y cuántos animales De la industria Agroalimentaria De la industria Ganadera Tienen Porque también Es otra isla Sí Es tan interesante Ver qué hay Por ahí Porque Es un dato Interesante Pero bueno Por lo pronto El de Uruguay Ya es bastante Impactante Y de hecho Los países De Latinoamérica Son los que mayor Potencial tenemos Para ser Veganos Porque la tierra Nos da de comer Entonces justamente Es todo lo opuesto A lo que se pensaría De un país Con calidad de vida Tenemos todo el potencial Para ser países Con calidad de vida Ya que Pues es la alimentación Que más saludable es Y que Al tener La posibilidad De que la tierra De estos Estas plantas De esta variedad Tan grande Bueno Lo que es cierto También es que No No en toda América Latina O sea Sí Los países Que estamos Más cerca Del Del Ecuador Pero por ejemplo Argentina Que es La mitad Hielo Pues quizás Sea un poco Más difícil Que curiosamente Buenos Aires Es la ciudad Más Vegana De Latinoamérica ¿No? Sí O Vegan Friendly Buenos Aires Es la ciudad Vegan Friendly Número uno De Latinoamérica La que más Restaurantes tiene Y la segunda Es la ciudad De México Sí Pero ahí La cosa Es también La cercanía O sea Tienes Tienes Digamos Mucho Perdón No la cercanía Sino el territorio Sí Hay una gran parte Que tiene Que está Pues En un Territorio Bastante Árido Por decirlo así Pero la otra parte No O sea Tiene mucha posibilidad Son tierras Con mucha posibilidad Para Para sembrar Este Pero además de eso El comercio Permitiría ¿No? Sí Las relaciones Entre América Latina Están mejorando Sí Por eso es lo que platicamos No solo es el asunto De El no consumir Animales Sino En este contexto Histórico ¿Por qué no debemos De consumir animales? Porque tenemos La posibilidad Tecnológica De no hacerlo Entonces También es Importante Para Considerarlo Este Bueno Muy bien Muy bien Ya quedan poquitas ¿No? Quedan tres Va a ser el podcast Más cortito Sí Está bien Está perfecto Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Quién de estas Celebridades? Esa ya la leí No Era Voy a decir Vegan Porque hay opciones De hombres y mujeres Y ahora ya no es Vegan A Joaquin Phoenix B Soy de Chanel C Gordon Ramsey Mira Joaquin Phoenix Evidentemente no Soy de Chanel No sé Qué hace De su vida No me Brinca en ningún lado Veía una serie De ella Que me gustó Pero luego Ya desapareció Otra vez De mi radar Así como De entretenimiento Y nunca me aparece En ningún lugar De nada No apareció Con respecto A PETA O con respecto A alguna Otra Que hiciera apoyo ¿No? Y de Gordon Ramsey Sí sé Que No sé exactamente Bien Porque tampoco Me interesa mucho Es demasiado Gritón Para mi gusto Pero Sí Sé que En un momento Me parece a mí Que para fines Así de Llamar la atención Según Dijo Que era vegano Y después ya no Entonces me voy Por Gordon Ramsey Soy de Chanel Mira Por eso nunca la viste En ningún lado Porque no No iba en serio Claro No lo de Gordon Ramsey Es que ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Él lo que hizo fue Bueno siempre fue como Muy En contra del veganismo Muy 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 en contra siempre Sí sí Hasta hace un par de años En que O sea Era del tipo Que Yo En alguna vez En alguna ocasión Vi uno De sus programas Y era de que Tiene creo que Tres hijos Y eran Niños chiquitos Y Se Comprometía Estoy haciendo comillas Al aire Para los que no están Viendo el video Se comprometía Tanto con sus platillos Que por ejemplo Para Navidad Compraba Tres pavos Los criaba Desde chiquitos Y luego Los mataba Pero Y sus hijos Se encariñaban Se encariñaban Con los pavos Y les hacían Toda una Figura paterna Genial Exacto O sea Les Les preparaban Todo el patio Para que tuvieran El espacio Y les hacían Sus casitas Los niños Se involucraban Se encariñaban Con los pavos Y al final Él mismo Los mataba Entonces Bueno Pero hace un par de años Qué personaje Sí Empezó Como a No sé También me imagino Que es un poco Por No quedarse Tan atrás Empezó a hacer Platillos Veganos Y a Reconocer El valor De No nada más Eso fue a lo que llevó Ajá No nada más De De lo Del impacto Que tiene Sino que Pues Él Siendo chef Pues también podía Conseguir que Los platillos Veganos Tuvieran un sabor Bastante chido Entonces empezó A sacar Platillos Veganos Y Me parece Que No sé Adoptó El Meatless Monday O Una comida De 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 su día Es siempre Vegana Algo así Pero él no es vegano Y nunca ha sido vegano Claro Y no creo que lo vaya a hacer Porque también tiene Eso fue lo que yo Sí No creo que nunca vaya a ser Vegano Porque Pues no le conviene Porque tiene un montón De restaurantes Sí No No le interesa Básicamente no está dentro De su Cuadro cosmológico Sí Si tienes Si tienes la idea De que la criera Tus hijos Llevas un pavo Donde se encariñen Y luego lo matas Y eso es ser un buen padre Y me parece que hizo lo mismo Con cerdos Sí O con chivos No sé Sí Si pudiera lo haría Con humanos también No Y aunque Aunque quisiera Hacer la transición Pues económicamente No le sirve Entonces ahí Entraría en un Choque Entre su calidad de vida Y sus ideas Que yo creo que le costaría Mucho trabajo La pregunta que muchos Nos hacemos ¿No? ¿Qué es eso? O sea ¿Dónde entonces Queda la ética? ¿Para qué nos sirve La herramienta intelectual De la ética? Si cuando no te funcione No sea cómodo Sí La vas a votar ¿No? El objetivo de eso Es que esté ligada A una herramienta emocional Como la empatía Para que nunca se te olvide Porque es tan útil La ética Sí El problema es que ahora La ética se ha vuelto Opcional Ajá Sí Por ejemplo Carreras como eso Como la La cocina La economía Sí Este La El derecho No tienen realmente Una ética Tienen una Un aspecto de De legalidad Sí Tienen unas reglas Ajá Pero no está conectado Realmente A los derechos Morales de las personas ¿No? A la compasión Y menos de los animales Sí Ay pero se ven muy guapos Muy guapos Los peluquearon ayer Sí Muy bien Muy bien Eh Bueno y Soy pues Supongo que Nada Sí Pues sí Ah bueno Lo que leí es que Tiene una hermana Que es vegana Y que es Una vegana Muy comprometida Pero pues Sí La excusa fue Que tiene muchas Eh Food sensitivities ¿Cómo se dice? Alergias Sí A las comidas Y así Entonces Pues no puede Elegir Sí Pues el asunto Es que De nuevo Es eso ¿No? Es encontrarle el modo Pero si Tienes una sociedad Que te habilita El no tener que Respetar eso Pues ya está Las necesidades Sí son importantes Obviamente Cubrirlas Pero definitivamente Estamos muy cómodos Sí Muy cómodas No haciendo realmente Una revaloración De esto Pero bueno A ver Penúltima pregunta ¿Cuándo es el día mundial Del veganismo? 16 de mayo 1 de septiembre 1 de noviembre ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Ingo? ¿Qué dice el público? Sí quisiera sacar mi Eh Quisiera usar mi carta De ayuda Micro Ofréceme tu ayuda Chico Me la Yo no sabía No sabía que había Un día mundial Del veganismo Es que no soy muy Extrovertido En ese sentido Sí, sí Ya sé que hago Un podcast Pero Pues lo mío No es realmente Tanta convivencia Entonces No soy mucho Del grupo Sí De un grupo De una comunidad Vegana Yo solo Haces Pues sí Hagamos Y revaloremos Y platiquemos Del tema ¿No? Me creo Me va a pasar Las marchas Sí me parecen Importantes Y se Yo tengo la respuesta A ver ¿Cuál es? Primero de noviembre Primero de noviembre Muy bien Solo lo sé Porque yo hice Las preguntas Si hay unas Que están difíciles No te creas Primero de noviembre Bueno ya lo sabemos Ya se acerca Entonces Ya se acerca Faltan como dos meses Sí O tres Más o menos Todo septiembre Todo octubre Dos meses Última pregunta ¿Estás listo Para la última pregunta? Listo ¿Cuál de estos Productos Es vegano? A Mantecadas Bimbo B Triqui Traques O C Chocolate Lindt 70% Cacao Chocolate Lindt Sí 70% Cacao Yo iba a decir Mantecadas En un momento Tenía una duda Ahí como que Se me Se me Cuatropeo Pero dije No hasta el nombre Sí Viene el nombre Triqui Traques No porque sé Que la única Realmente es Oreo Son las únicas Que son Yo siempre Yo siempre me fijo A ver si ya le cambiaron La receta A las Triqui Traques Porque me gustan mucho Las galletas Con chispas De chocolate Además tan fácil Que es No hacerlas ¿No? Así Pero bueno Las Oreo Son las galletas No pero también están Las canelitas Los polvorones Que son también galletas Las barritas Las barritas Pero bueno En un momento No me parece que De Bimbo No tiene No tiene nada Me parece que Todo lo de Bimbo Es Bimbo Para quienes no estén Acá en México Bueno no pero creo que Sí Bimbo es Hasta en Estados Unidos Bueno si nos ven en Rusia Ay sí Para los que no estén Vienen en Rusia Bueno en España Pero creo que en España También hay Bimbo Claro Solo no es tan popular Pero bueno Es el chocolate 70% Y vaya que es sabroso Es sabroso Es muy sabroso Sí 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 Se te derrite en la boca Sí Pues bueno Bueno Este fue el podcast De ahora Un poco diferente Si se les ocurren Más trivias O más cosas así Este Y luego vendrá Otro podcast Interesante A ver si lo logro Cuadrar Con un activista Muy bien A ver Pero no quiero avisar Nada para no quemar nada Pero bueno Esperamos que les haya gustado Ellos se pasaron bien ¿Verdad? Ayudaron mucho Son muy bebés Uno de ellos No voy a decir quién Comió hot dog Sí No voy a decir quién Comió un hot dog Sí Pero bueno Pues muchas gracias Por oírnos Y ahí dejen si quieren Más comentarios Sobre Más Datos Simpaticones Sobre el veganismo ¿No? O de qué más les gustaría A ver qué más les gustaría Ver un podcast Pero bueno Listo Bye podcast Bye Gracias a todas y todos Bye Bye Di bye micro Bye Di bye micro Bye Adiós 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 Ay perdóname hijo Adiós Adiós Con la paz iluminándome Con la luz astral Teletransportándome la gloria La paciencia es adquirida Con serenidad en la soledad Soledad en la serenidad La paciencia es adquirida Iluminándome Iluminándome Conectando Conectando los sentidos Capacidad La paciencia es adquirida Altyaz Eluminándome Un saludo